Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabián, soy bibliotecólogo. Bienvenida, bienvenido a este video donde vamos a aprender citas indirectas en APA 7 edición. Sinceramente, las citas indirectas son las más fáciles de hacer, son muy simples y te voy a poner unos ejemplos para que te quede mucho más claro, pero no vas a tener ninguna dificultad en poder hacer citas indirectas en APA 7. Es muy, muy simple. Podemos definir a las citas indirectas como a las citas que no estamos citando el texto directamente del texto original. O sea, nosotros estamos copiando la idea, pero no estamos copiando palabra por palabra. No estamos haciendo una cita directa. En las citas directas ya hice un otro video que te lo voy a dejar por aquí para que aprendas a hacer citas directas. En este caso son citas indirectas que no estamos copiando directamente del texto. Y hay dos formas, dos formas de estructurar una cita indirecta. La primera es la parentética. La cita parentética, si viste el video anterior, es porque el autor está dentro del paréntesis. Entonces tengo aquí un ejemplo. Tenemos aquí un texto. Esta persona está colocando esta idea, pero no la está copiando de manera literal. No está extrayendo párrafo a párrafo, palabra por palabra, letra por letra. Está extrayendo la idea que fue a leer de este autor. Dirben, por lo tanto, puso una coma, un espacio y el año. No se coloca la página. Porque como no es una cita directa, no es necesario colocar la página. Yo creo que ahí hay uno de los errores más simple, pero al mismo tiempo muy común, de colocar la página cuando no estamos haciendo una cita directa. Cuando estamos haciendo una cita directa, se coloca la página. Si no estamos haciendo una cita directa, no se coloca la página. Una cita indirecta no lleva página. Ahora, también pasa al contrario. Cuando estamos citando un autor de forma directa, y colocamos la cita entre paréntesis también, y estamos copiando tal cual, tal cual el texto, y no colocan la página. Ahí sí es importante colocar la página. Porque la persona que lee, en este caso puede ser una persona exterior a tu profesor, necesita saber exactamente en qué parte del texto fue recogida o fue encontrada esa información. Por lo tanto, es así, la cita parentética. Ahora vamos a ver la cita narrativa. Esta cita es mucho más fácil, ya que solamente necesitamos colocar al autor fuera del paréntesis. Referir que el autor dijo tal cosa. En este ejemplo, finalmente, Dirven se coloca entre paréntesis el año de la obra, el año en que se publicó esa obra. Definen la realidad a partir del desarrollo rural en el cual se contemplan estrategias de detención a poblaciones criminales. Entonces, así es como se coloca una cita indirecta de forma narrativa. Por lo tanto, tenemos esas dos. La parentética y la narrativa. Y es así como se estructuran las citas indirectas. Es bastante fácil, es bastante simple. Y así acabó este video. Muchas gracias por ver este video. Si quieres seguir aprendiendo sobre APA 7 edición, te invito a que te suscribas. Y a que sigas esta lista de reproducción donde voy colocando todos los videos que voy haciendo sobre APA 7 edición. También tienes la página web de calimacodigital.com. Te la voy a dejar por aquí, donde también recopilo todos los videos que he hecho acerca de APA 7. Y nada, muchas gracias por ver este video. Y nos vemos en un próximo. Adiós.